Ya no va mi raza, a ver si le llegamos a los mil suscriptores este año, que el señor nos preste vida y licencia. Delante de mí, detente lo más que puedas, no sea que por eso perdamos las amistades. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre. Ni yo amar a otra mujer, tú para mí, serás la mujer amada, yo para ti, seré lo que tú más quieras. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre. Ni le des tu corazón. Y ahí va quedando mi raza, bajita es esa tenaza. Usa los lazos para el primo Frank Pérez, por la Tijuana viejón. No para mí, serás la mujer amada. Y ahí va quedando mi raza, yo para ti, seré lo que tú más quieras. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre. Ni le des tu corazón.